Hola, soy Rómulo, estamos nuevamente en huertos de Teupa para hacer otra cápsula. Esta vez vamos a hablar sobre la producción de almácigos. Previo habíamos hablado sobre el tema de las semillas. Nosotros quedamos en que nuestra semilla, generar nuestra soberanía de producción de semillas es súper importante. Bueno, el paso siguiente es hacer una buena producción de almácigos, porque eso va a marcar para un buen horticultor la siguiente etapa que es la más bonita, que es generar el cultivo. ¿Cómo hacemos los almácigos nosotros? En general los hacemos sobre recipientes que tengan un buen volumen de tierra, para que de esa forma haya buena infiltración del agua, que siempre los recipientes que utilicemos sean permeables, o sea que si son plásticos que tengan hoyitos al fondo, si son metálicos también, siempre con hoyitos al fondo, y que abajo tengan siempre una capa de arena. En el caso de las bolsitas de papel, que nosotros también utilizamos mucho, las bolsitas de papel son súper, súper buenas para los cultivos, las plantas que no se pueden trasplantar generalmente. Por ejemplo, el caso de los pepinos, los zapallos, esas plantitas, lo ideal sería no moverle las raíces, porque son muy delicadas. Entonces, en esos casos, como los que acabamos de mencionar, incluido el maíz y algunos otros, nosotros tenemos que hacer, en lo posible, una plantita por cada cambuchito de papel. En esos casos, también intentamos llenar el cambuchito de papel con la tierra de la mejor calidad posible. ¿Por qué es importante el sustrato a la tierra? Por dos elementos. Porque si el sustrato es de buena calidad, nosotros vamos a evitar que desarrollen de repente algunas enfermedades que pueden afectar a la planta, sobre todo cuando es muy pequeña, es más sensible. Y también porque va a hacer que esta semilla, que viene recién germinando y que necesita mucha fuerza, pueda obtener nutrientes de buena calidad y crecer más rápido, que es lo que nos interesa. Y el otro elemento es la temperatura. Muchas semillas vienen con una forma de activarse o germinar cuando hay una temperatura mínima. Contando esos factores, nosotros podemos tener un sistema exitoso de almácigos. Entonces, en el caso de las bolsitas de papel, nosotros las llenamos bien y ponemos en cada bolsita de papel dos semillitas. Porque generalmente todos sabemos que siempre existe la probabilidad de que alguna semilla no germine. Pero siempre hay que cuidar mucho la semilla. Entonces no se trata de poner un montón de semillas. Siempre el almácigo tiene que ser hecho con mucho cuidado. Porque un exceso de plantas en una especie pequeña también nos va a generar problemas de luz, de hongos, de competencia. Se tapa y nosotros utilizamos siempre un poco de humus de lombriz para tapar porque es de muy buena calidad. Posterior a eso, queda lista la bolsita de papel. En el caso de los recipientes más grandes, que es donde nosotros hacemos los almácigos más abundantes, en esos casos nosotros tenemos que preocuparnos de poner abajo una capa de arena para que infiltre bien el agua. Luego rellenamos con compost, no necesariamente ser nido, puede ser cualquier tipo de compost. Pero sí lo importante es que la última capa, la capa de más arriba, donde va a quedar depositada la semilla, esté bastante fino para que ahí la semilla pueda desarrollarse tranquilamente. Una vez puestas las semillas y espaciadas adecuadamente, que no queden demasiado apretadas, que no queden demasiado juntas, en ese caso nosotros, posterior a eso, tapamos con un poco de humus nuevamente, humus de lombriz. Entonces, se riega todo bien y se deja en un lugar idóneo para los almácigos. El espacio que nosotros vamos a utilizar para hacer los almácigos es un espacio que tiene que estar muy bien definido y tiene que ser un lugar muy protegido. ¿Por qué? Porque las semillas son predilectas de los ratones, de los pájaros, y una vez que germinan, predilectas de las tijeretas, de las babosas, de los caracoles. Entonces, nosotros tenemos un sistema en donde protegemos a nuestros almácigos de tal forma que los cuidamos más que un hijo. Entonces, el lugar, el espacio donde nosotros lo vamos a desarrollar el almácigo, tiene un sistema de riego por aspersión para que se riegue finamente todo el almácigo, con la cantidad de humedad adecuada. Es un espacio cerrado, o sea, dentro del invernadero, en un espacio donde se logra una buena temperatura para que germinen rápido y se encuentra envuelto en malla o colgado para que de esa forma no puedan llegar los ratones, ni los pájaros, ni las babosas, ni las tijeretas, que son las principales plagas. Si cumplimos con esos parámetros y no se nos inunda en exceso el almácigo, no nos falta el agua, la temperatura no se eleva demasiado cuando hay días de exceso de calor, siempre acordarse de abrir el invernadero, generalmente debiésemos tener almácigos de muy buena calidad y en un periodo corto, que es lo importante. Luego de eso, el almácigo está listo para llevarlo a la zona definitiva, que es donde va a desarrollarse la última parte de su vida, y que puede ser la cama alta, puede ser adentro del invernadero, o puede ser en un cultivo extensivo. De esa forma, nosotros hacemos que el almácigo se convierta en una parte prioritaria después de una buena producción de semillas y previo al buen desarrollo del cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!